El Partido Popular Cristiano presentó a sus seis candidatos por Arequipa a las elecciones congresales extraordinarias del año 2020. Tenemos los seis miembros, son el doctor Ricardo Ramírez del Villar, Jaime Vargas Vizcarra, Geraldine Canazas, Irene Prieto, el doctor César Abarca Fernández y Viviana Curitimay. Ellos son los seis representantes que van a ir por la lista del PPC al Congreso por la región Arequipa. Su elección ha sido a través de democracia interna del partido y Ricardo Ramírez del Villar ha sido uno de los invitados dentro del porcentaje que tiene el partido para la designación de candidatos. Ricardo Ramírez del Villar, candidato con el número uno por el PPC e invitado por este partido, señaló que propondrá exonerar de impuestos a los nuevos negocios para apoyar el emprendimiento. El tercer proyecto que estamos planteando es el de los emprendimientos. Con este proyecto lo que queremos hacer es que todas las personas que se formalicen adecuadamente, que ya sea como persona natural, como negocio, como empresa individual de responsabilidad limitada, como sociedad o empresa mercantil, que se formalice durante el primer año de gestión, se sometan a un régimen especial en el cual estén liberados de todo impuesto. Con esto logramos dos cosas. Primero, que tengan la posibilidad de consolidar su negocio por un lado y por el otro lado, terminado el periodo de régimen especial, podrán realizar sus... podrán estar mapeados por la SUNAT y podrán empezar a cumplir con su obligación tributaria. Con lo cual ampliaríamos la base tributaria que es lo que hace falta y que en los últimos 30 años no se ha logrado ampliar adecuadamente la base tributaria. Para lograr cristalizar esta propuesta en una eventual legislatura de solo un año y cuatro meses, Ramírez del Villar refiere que es necesaria la voluntad política para lograr un consenso que beneficie los pequeños y medianos empresarios. Yo creo que si todos los futuros parlamentarios están conscientes de lo que queremos es el desarrollo del Perú, es generar más trabajo, es acabar con la informalidad y que la población se vea adecuadamente en posibilidades de lograr desarrollo, yo creo que todos los parlamentos... no creo que exista algún parlamentario que no esté de acuerdo. El problema es que hay que tomar consensos, hay que lograr consensos y hay que tomar acuerdos. Y una de las funciones fundamentales de cualquier parlamentario es consensuar para lograr objetivos en bien de la población. Por su parte, el secretario regional del PPC, Fernando Bustamante, señaló que los seis candidatos defenderán las políticas generales de este partido, cuya ausencia en el último Congreso puede ser tomado como uno de los motivos del bajo nivel que se presentó. El mantener el sistema democrático en el país, el fomentar las inversiones y el desarrollo de la región, a través de lo que establece la Constitución Política del Estado, que es una política social de mercado. El respeto a la persona humana, el respeto y reconocimiento a lo que es la inversión, la propiedad privada y las inversiones en el país. Por otro lado, Gerardín Canaza, la candidata con el número tres por el PPC, lamentó que desde ya las propuestas hayan sido cambiadas por ataques hacia su persona apenas comenzada la campaña electoral. En diferentes medios y en diferentes portales web, fui testiga de cómo se vulneraban mis derechos a la intimidad, exponiendo información delicada de mi hija, haciendo medro de mi condición de madre, tildándome y discriminándome, porque es una discriminación que el Jurado Nacional ha tipificado dentro de su normativa para poder participar dentro de estos comicios. Todas las mujeres que reúnen los requisitos para poder postular y que sean madres, tienen igual de oportunidades que cualquier persona. Entonces, lo que yo pido tanto a las personas que en realidad pueda o no agradarles la propuesta que yo llevo, y en general a mis contendores dentro de este camino al Congreso, es que no hagan mella del espacio familiar. Yo no lo voy a hacer, espero que ellos tampoco en adelante. Gracias por ver el video.